Prefiero el silencio del agua correr tus ojos convocándome Si un solo segundo me siento vacía tu aire me inspira rebalsando mi voz Te prefiero siempre y en cualquier instante te recuerdo calma y en explosión Suenan tus pasos dentro de mi cuerpo huella que renuevas resonando Y me armo y desarmo encontrando la canción y te escucho y me callo Dejándome invadir Resueno en tus manos, me guardo en tus ojos, busco los espejos Que me lleven a vos Fundirme en tu abrazo que me llena y calma Que me revoluciones a liberar mi yo Y me armo y desarmo encontrando la canción y te escucho y me callo Dejándome invadir Tu voz se entremezcla dentro de mi Dejándome invadir Dejándome invadir